Horóscopo de Virgo para hoy, jueves, 22 de junio de 2023 Tu buena iniciativa en este momento, rendirá sus frutos en el sector de los negocios, Virgo No derroches sin sentido, puedes sacarle bastante más partido al dinero que obtienes por tu trabajo El azar te dará una agradable sorpresa, tus intuiciones suelen ser reveladoras Conociste a una persona nueva y te interesarás en ella más de la cuenta, ten cuidado En el amor, si habías decidido empezar o terminar una relación, no retrases tu decisión Continúa el camino emprendido y no te dejes desalentar por comentarios adversos Lo más importante hoy es actuar y no detenerte en los obstáculos que surjan Tu ánimo subirá, y verás la vida de otro color, harás algo nuevo e interesante Si tienes problemas de salud, podrás disminuirlos con algo de voluntad Te sentirás vital y te recuperarás de cualquier malestar que te afecte Vas a empezar el día con fuerza y buen humor y lo terminarás de igual modo Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono